Tiene la palabra el diputado Juan Brugge. Gracias, Presidente. El aporte mío a este debate está dado por aspectos que creo que son importantes de señalar, más allá de compartir en gran medida con todo lo que se dijo anteriormente, y está referenciado a la situación que por ahí se puede dar en ciertas comunidades del interior del país con referencia a la obligatoriedad o no de la vacunación. Esta ley, como bien se dijo aquí, avanza en el sentido de establecer la gratuidad, la obligatoriedad, la seguridad, la accesibilidad. Pero no podemos dejar de olvidarnos de que existen concepciones individualistas que establecen la pertenencia de ciertos padres hacia los hijos de decidir si se vacuna o no se vacuna. Amparándose en un aspecto que le da margen a la Constitución de interpretación, que es el artículo 19 de nuestra Constitución, que establece concretamente que las acciones privadas de los hombres, que no afectan el orden, la moral ni los derechos de terceros, están reservadas a Dios y fuera del control de los magistrados. Aduciendo a ese principio de libertad, es que muchas veces se ha omitido la posibilidad y se ha entorpecido la posibilidad de vacunar a niños y eso ha generado en algunas comunidades situaciones de rebrote de enfermedades como bien se señaló aquí. En esto quiero señalar que la ley viene a reforzar el concepto de protección de los niños y niñas, que por lo tanto la obligatoriedad de la vacunación es constitucional, que no se pueda amparar ninguna familia en el artículo 19 de la Constitución Nacional porque el niño es un tercero afectado y que por supuesto el límite que pone el mismo artículo 19 estaría siendo vulnerado por el hecho de no acceder a la vacunación. Este aspecto está reforzado con la Convención sobre los Derechos del Niño y con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No nos olvidemos que la primera habla del interés superior del niño y el interés superior del niño está dado por la salud. Salud que nosotros consideramos como un bien social y este bien social se protege a través de políticas activas, de políticas públicas y de políticas permanentes. Todo lo que hace a la vacunación es una cuestión que lleva tiempo y que requiere de que cada gobierno de turno vaya aplicando esta política de Estado. Es una política traversal que requiere que tenga esa continuidad pero también que requieren los recursos. Por eso me llama la atención y me preocupa lo denunciado por algunos diputados preopinantes de que hay faltante derivación de vacunas y que eso debe asegurarse ineduliblemente. Un día que no se vacune un niño, un día que no se lleve adelante este plan puede traer aparejado serias consecuencias. Y vemos también que la misma ley 26.601, el artículo 14, habla de la necesidad de la atención integral y de la igualdad de oportunidades de los niños al acceso a los servicios de prevención y protección. Justamente esta ley hace efectivo estos principios constitucionales que están contemplados en las leyes que hemos mencionado recién y que me parece oportuno y que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012 en una causa iniciada por la asesora de incapaces de la ciudad de Mar del Plata, en donde la Corte señaló que más allá del derecho individual que está contemplado, la libertad individual que está contemplada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el hecho de proteger a los niños contra enfermedades aplicándole la vacuna es un interés superior que hay que proteger y que por lo tanto es un principio y obligación del Estado proveer a los menores de esa posibilidad y de ese control total sobre la salud. En función de ello, señor Presidente, y atento a las situaciones en un mundo interconectado, en un mundo global, en donde ya no solamente un Estado es el que puede resolver las cuestiones de salud, es que abandonar o pretender abandonar programas de vacunación pone en riesgo la salud de los argentinos, no quizás por los propios problemas de los argentinos, sino por el hecho de todos aquellos que pueden venir de otros países en donde, como bien se señaló recién, se han relajado los controles, se han relajado el sistema de vacunación y por lo tanto está afectando a la sociedad en su conjunto. Había un tema que me preocupaba personalmente, que es los efectos no deseados de la vacuna o aquellas consecuencias no deseadas que se pueden verificar a nivel mundial y que con la creación de este Consejo de Seguimiento y de Control sobre los efectos no deseados, se puede lograr básicamente resolver y repasar qué sucede con la aplicación de vacunas que por ahí puedan generar estos tipos de efectos y por supuesto replantear su utilización o cambiarla por otra. Con todos estos elementos estamos dando calidad de vida a los argentinos y sobre todo estamos salvando vida. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.